Pasajeros Suban al tren Con mala ilusión como pegar sol que se despega Buen viaje Mirar las cosas con perspectiva Se despiertan las pancartas No solo son voces sino conciencia de ellos Sabemos que dentro hablan Hermenéutica, bocanada, hay señales ¿Dónde irán? Peregrinaremos Otros ya empezaron Y cultivar actividades No uniforme la materia Si se despide Llegarán Alternan luces con sombras Cambios y utopías Soñadores Enflotador por el mar en vacío Llenos de alcoholes y fragancias de lo prohibido Algunos Algunas escuchan más dentro y lloran Rompiendo el blando que les cubre ¿Quién? ¿Quién? Círculo expuesto en onda intermitente Sabemos que es el miedo Sabemos que dentro hablan Hubieron cambios de moneda Hoy despiertan las pancartas Hoy despiertan las pancartas No solo una voz sino conciencia Algunos escuchan más dentro y lloran Pasajeros suban Algunos seguirán la corriente Orden y caos Tertulias de búsqueda Calcina todo el material que nos limita Alternan luces y sombras Rompiendo la concha como hielo que se deshace ¿Dónde irá? Peregrinaremos Cambio y utopía Soñadores Fueron ellos Se transforman Hay señales Viajes y caminos largos ¿Cuánto queda? Y mientras tanto observamos Actuamos Como semillas Que con el tiempo crecen Rompen la piel buscando Se plegan y se despliegan Caos y tertulias de búsqueda Carcinan todo, no material Se despliegan Se sienten mejor ahora Ahora se rompe Fue ayer La ilusión Como pega el sol Que se pega y se despega Caos y tertulias de búsqueda Sabemos que dentro Que dentro hablan Mandamos mensajes Circulan La positividad La positividad Hace tocar Comprendemos con amor La positividad Comprendemos con amor La positividad Es complejo La positividad